Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha, gracias por sintonizarnos nuevamente, si no te has suscrito a este canal que es de los mejores de México, si no es que es el mejor, ustedes no nos dejarán mentir, déjenos en los comentarios si creen que es el mejor podcast que hay y que el que más les gusta, suscríbanse a todos los botones, menos al de denunciar, porque luego nos quedamos sin canal. Un saludo a Miguel Palmero, la persona que me vino a entregar comida una vez, que no me quiso saludar porque le dio pena, yo le mando un saludo desde acá, que comentó en el video, hace dos videos, comentó, le mando un saludo a Miguel Palmero, gracias, gracias de verdad por tus palabras, y me dio risa ahorita comentando con Diego que son las mismas iniciales, que Michi Panero, Miguel, hasta rima, Panero, Palmero, Miguel Palmero, es el hombre que casi conoció a Farid, en vez de la... Volteando la metáfora de la canción, para que vean que Farid si es un tipazo, luego le sacan la vuelta y el bata se queda, que güey, ¿por qué no me saludaste? Mal pedo tú, y es más, sigue ardido con su amigo de secundaria que lo desafanó, güey, o sea, así de buena gente es, más bien llegan y dicen, ¿qué onda Farid? Soy tu compa, a huevo, ya, listo, ¿qué vamos a analizar hoy? Otra canción más de José Madero, a petición de él. A petición de Pepe Madero, ¿eh? Porque sí, se enteró. Seguramente hay alguna espía aquí en el estudio, le avisamos que íbamos a revisar una de sus rolas y dijo, güey, revisen esta, que esta está chido, o sea, aquí hay petición de Pepe Madero. Aquí hay petición de Pepe, vamos a iniciar Teoremas, y pues bueno, sin más, sí, la escuchamos ahorita, digo, a mí yo ya sé una canción que había escuchado y me había gustado, es una de las más recientes canciones de Pepe, y pues bueno, empecemos, empecemos Teoremas. Vamos a, vamos a, primero, a ver, Teoremas, la canción utiliza muchos recursos matemáticos, pero vamos a, quiero empezar escuchando porque creo que la guitarra al inicio, porque creo que es un mensaje implícito. Sí. Vamos a escuchar. Organiza las finanzas. Anuncio sin anuncio. Ahí va. Ve. Ondas, ondas. Sinoidales, sinoidales. O sea, si te fijas, empieza desde muy cortito y va subiendo, casi como es por un fractal, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, la verdad, digo, si fue. Anuncia. Que hay algo matemático en esta canción. En esta canción. En esta canción. En esta canción. Felicidades, ya empezaste súper chido, güey. Sin decir palabras, porque hay, cuando las palabras no logran atravesar el sentir, ahí está el arte, que llega a decir lo indecible. Muy bien, pues el primer estrofa, en la primera estrofa, fue resultado hilaridad. Hilaridad, vamos a explicar un poco qué significa hilaridad. Hilaridad, Hilario, viene de la... De la risa. De la risa. Entonces, fue resultado hilaridad. Una risa desenfrenada. Sí, fue un resultado carcajadas. Carcajadas. Dice, fue resultado hilaridad cuando quise hacerlos llorar. O sea, el resultado de los intentos matemáticos no siempre corresponde con las expectativas. Correcto. Quédense con esta idea, ¿eh? Ajá, por ahí empezamos. Cuando él quiso hacerlos llorar, la gente se rió desenfrenadamente. Carcajadas. En el camino salió algo mal. Fue mi torpe condición. De hecho, salí campeón. Es cierto. En el camino hice algo incorrecto. Casi como diciendo que no quería salir campeón. O sea, casi... Aquí hay un constante proceso. No esperaba. Hay un constante proceso como de presentación de variables cuya postura negativa o positiva se invierte constantemente. O sea, te cuentas, esta idea de que salí campeón por hacerlo incorrecto. Entonces, ¿no quería ser campeón o hacerlo incorrecto te hice campeón? Y justo, quiero que piensen esto en el contexto de que está hablando de fórmulas matemáticas y sobre todo cuando hablamos de muchas de estas palabras, y también es un análisis muy de Derrida, de esta noción de que las connotaciones tienen una carga positiva o negativa. Correcto. Siempre hay algo que propone y algo que niega. Dentro lo mismo. Y en la matemática es un poco distinto, porque en la matemática obviamente son valores existentes o inexistentes. Entonces, positivo o negativo es presencia o ausencia de cosas. Correcto. Y constantemente se juega este presencia, ausencia, negativo o positivo en la propia estructura de la canción. Y dice, el hecho que haya dicho como, de hecho salí campeón fue como algo contingente, ¿no? Sí. Es algo que realmente ni siquiera... Fático. Exactamente. Y lo dice, tal vez debería ser algo al respecto, o tal vez dejar que se acabe el trayecto. Suma todo lo que sabes, ahí es el coro, ¿no? Suma todo lo que sabes sobre todo lo que soy. Tú no temas, el producto no es un error. Multiplica la constante o divide la fracción. Ese signo negativo está en lo correcto. Ok. Ahí te va mi interpretación de esta. Es, a ver, tal vez debería ser algo al respecto, tal vez dejar al que se acabe el trayecto. Es más como esta noción de... Porque a fin de cuentas está usando toda la metáfora de la matemática para hablar sobre algo relacionado a algo amoroso o fático o emocional, ¿no? Y él simplemente lo que está planteando en estas primeras dos frases es no sé si todo este proceso de mecanización y racionalización de nuestros sentimientos debería hacerme tomar una decisión en este momento o a lo mejor todavía no estoy listo para decidirme, debo dejar que esto siga su trayecto. Por otro lado, aquí está matematizándose a sí mismo, como diciéndole a la persona que lo juzga. Suma todo lo que sabes, sobre todo lo que soy. No temas, vas a llegar a un resultado que a lo mejor te va a sorprender. Pero no es un error. Pero no es un error. Ok, ahí te va lo raro. Es que los sentimientos no son matematizables. Por eso, constantemente vamos a ver esta incapacidad de congruencia. Es que no es posible que tú matematices las cargas emocionales de los sentimientos. Y es más, aunque tú sumaras todo lo que soy, ese no soy yo. Aunque tú sumaras todo lo que tú crees que yo soy y pudieras de alguna manera racional agarrar todos los atributos fragmentados de lo que consiste Diego, eso no me constituye. Eso no soy yo. Yo no, o sea, y a ver, y aquí es lo que me parece bien interesante de esta canción y voy a acabar el rant ahí, es, a ver, este proceso de matematización de los sentimientos tiene que ver con una postura muy obsesiva, muy controladora, de quiero poner todos los sentimientos en cápsulas, en bloques y en lugares donde los pueda medir. Pero la negación a yo no soy lo que tú dices que yo soy es la pregunta histérica, por excelencia. Tú no me puedes definir. La suma de todo lo que soy no soy yo. Yo no soy eso que tú dices que yo soy. Esa es una pregunta muy histérica. Entonces está muy interesante porque, de nuevo, hay una dualidad bastante chida. Claro, y bueno, vamos a enfocarnos, y me quiero enfocar en ese precisamente en el coro. Suma todo lo que sabes sobre todo lo que soy. También hay que tomar en cuenta que, pues, aquí hay una interpretación del otro de ti. Claro. No, porque suma todo lo que sabes, o sea, lo que tú sabes de mí, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo quién soy, o sea, todo lo que tú sabes de mí y como hayas interpretado lo que tú sabes de mí, de todo lo que soy, ¿no? Falta todo lo que no sabes de mí. Exactamente. Y todo lo que yo no sé de mí. Pero para él no importa, o sea, con todo lo que sabes es suficiente. Tú haz tus cálculos. Tú haz tus cálculos, con lo que sabes eso va a ser suficiente. Y no temas, el producto no es un error. Como tú dijiste, lo que salga de ahí no va a estar equivocado por más contrario a la expectativa que a lo mejor el otro pudiera tener, ¿no? Claro. Lo multiplica la constante o divide la fracción. Ahí él lo multiplica lo constante y yo lo interpreto como algo que él ha sido constantemente a lo largo del tiempo. Sí. Sí, explico, o sea, fíjate, suma todo lo que sabes sobre todo lo que soy. Es decir, todo lo que sabes que yo he hecho a lo largo del tiempo, eso multiplícalo. O divide la fracción. Agarra los detallitos y desmenúzalos. Desmenúzalos lo que quieras. No te vas a, o sea, vas a darte cuenta de que el producto no es un error. Y luego él afirma que el producto de esa ecuación es un signo negativo y está en lo correcto. Sí. O sea, él mismo, volvemos a lo mismo y creo que, por eso me encanta, desde que analizamos la rueda de Cancerbero, cómo se manifiesta esa frase en todos lados. Sí. Pero tú no puedes maldecir a quien ya está maldito. Claro, güey. Sí, explico. Entonces, ese signativo está en lo correcto. O sea, él ya a priori predispone que cualquier cosa... Yo sé que vas a llegar a una mala conclusión y está bien. Eso soy. O sea, eso soy para ti, pudieras decirlo, ¿no? Como que estás en lo correcto en que soy negativo. Estás en lo correcto. Pero también aquí puede haber un contexto de baja autoestima. O sea, creo que hay un tema de decir... Por supuesto. Sí, ahí es donde creo que es interesante. O sea, tú no puedes maldecir a quien está maldito. O sea, él no le da ni siquiera lugar a la duda de lo que tú pudieras interpretar de lo que soy. Porque, a ver, yo puedo hacer cosas, pero las interpretaciones que hace el otro pueden ser muy variadas. Incluso puedes abrir la duda de que, ah, pues tal vez el otro puede pensar que soy una buena persona o que las cosas que dice tal vez puedan resultar un producto positivo. Pero él dice, no, no, no. O sea, cualquier interpretación que tú puedas dar de lo que tú sabes de lo que yo soy va a ser negativa. O sea, no hay nada que pueda salir que sea positivo de lo que yo soy. Ese signo negativo está en lo correcto. O sea, él ya, de cierta forma, está como poniéndose ante el otro como una... De que sí. Yo sé que tu juicio va a ser negativo. Yo sé que tu juicio va a ser negativo. Y soy. Yo también. Mi propio juicio de mí es negativo. O sea, ya tenía esa predisposición. Exactamente. Y luego dice, he perdido tu destierro. Te ha brindado un receso, es cierto. Sintonizabas un buen canal. Las sustancias y el rencor ahogaron ese resplandor y muerto. Tal vez ya dejé de hacerlo incorrecto. O tal vez debería ojear el manifiesto. O tal vez me hace falta un poco de efecto. A ver. Digo, primero esta frase muy dura de las sustancias y el rencor ahogaron ese resplandor y muerto. O sea, es como, pues, yo creo que sí hay un tema muy duro. Y digo, y un abrazo fuerte para Pepe, que es un tipazo. O sea, hay un tema muy duro de esta, como no sentirse merecedor. Merecedor. Merecedor de amor y afecto. O no sentirse una persona positiva para los otros. O no sentir que cuando los otros lo juzgan a él, que lo juzguen de una manera positiva. O sea, qué raro pensar, porque a fin de cuentas, esta lógica se actúa para un otro. Claro, siempre. Pero es Pepe hablando. Claro, claro. Digo, si espero no lo tome personal, pero pues digo, pues es él hablando de lo que él cree que un otro piensa sobre él. ¿Sabes? Es el se dice, ¿no? Sí, exacto. Y creo que, digo, ahorita se me escapó y lo retomo. En la ligación entre el coro, que lo hablábamos de la fórmula matemática del producto, lo podemos vincular con lo primero que dice. En el camino algo salió mal y en el camino hice algo incorrecto. Como si de cierta forma la causa de que el producto sea negativo sea porque en el trayecto hizo mal. Pero luego, está interesante aquí, en la estrofa que sigue, dice, tal vez ya dejé de hacerle incorrecto. O tal vez debería ojer el manifiesto, tal vez me hace falta un poco de afecto. Como de cierta forma decir, o sea, ya dejé de hacer lo que a lo mejor pudo haber sido la causa, pero una sigue saliendo mal. Sigue saliendo el producto negativo. Y a ver, y lo raro aquí, o sea, me encanta cómo termina. Tal vez lo que hace falta es un poco de afecto. O sea, como diciendo... Tal vez nunca hice nada mal, güey. No, deja tú, la fórmula matemática no está terminada. ¿Sabes? O sea, tal vez la fórmula matemática está saliendo negativa porque lo que falta es el afecto. Es el afecto. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, ¿sabes? Y justo como decir, es que será el hecho de que yo tenga que cambiar todo lo que yo soy, lo que tú percibas de mí, para ser feliz? ¿O simplemente yo puedo ser así, aún con mi percepción negativa, pero si así me quisieras, ser el resultado positivo? ¿Sabes? Como diciendo de que aquello... Y justo lo que te hablaba, ¿no? Del valor del menos que nada. Aquello que puede transformar lo negativo es aquel exceso. O sea, es lo que falta, ¿no? Lo que está fuera de la propia lógica. Porque, pues, obviamente uno se juzga como... Pues, si tú me juzgas y sumas todo lo que soy, sale negativo. Pero si tú agregas afecto, haz de cuenta que esta fórmula matemática ya se voltea completamente. Porque justo lo que me faltaba para ser positivo es algo que está fuera de mí. Está fuera de mí, claro. Sí, definitivamente. Y también creo que muchas veces la autopercepción que uno tiene de sí, también está ligada a que de cierta forma el exterior tú interpretas que valida o sustenta la percepción que tú tienes de ti. No sé si lo explico. Sí, 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 claro. La confirma. La confirma. Sí, claro. Ah, tenés razón. Por ejemplo, o sea, digamos, una persona que pueda creer que es mejor futbolista profesional que Messi. Imagínate que yo te digo a ti, güey, yo le pongo una chinga a Messi. Nunca he jugado con él, pero... Yo le pongo... No soy jugador profesional, pero yo le pongo una chinga. Pues, realmente es que no me la voy a creer realmente. ¿Por qué? Porque en la práctica, en el hecho, pues, la verdad es que no soy ni siquiera buen jugador, güey. Por más que una persona pueda intentar hacerse la puñeta mental. Pero sí tienes un gran cabello, güey. Claro, bueno, pues, a lo mejor en eso sí le gano al lío. En mi cabello. Que realmente no me pongo nada, simplemente me baño, me seco, me pongo el champú y listo. Lo comento, lo comento porque ha sido un tema recurrente en los comentarios y no quería dejar de mencionarlo. Y es una envidia constante de mi parte, entonces tenía que decirlo. Entonces, aquí lo que es más interesante también es que la autopercepción de sí como un producto negativo, hay una conciliación entre la percepción de sí con lo que le da, lo que le entrega el mundo. Claro, porque tienes que validar la tesis. Tienes que validar la tesis de alguna forma. La tienes que contrastar con el mundo. ¿Qué habrá sido? Mi pregunta es, ¿qué han sido esa serie de hechos que han tenido como consecuencia una sincronía entre la percepción de sí como una baja autoestima y el mundo se lo ha confirmado? Pueden ser rupturas amorosas. Pueden ser un fracaso amoroso también, porque también está liado el afecto. Sí, sí, sí. Pero una pregunta aquí. ¿Tú crees realmente que una persona que tiene una tesis sobre sí mismo no sesga su propio juicio del mundo para confirmarse? Y eso es el sesgo de confirmación. O sea, como decir, vamos a suponer, yo me percibo como una persona negativa. Yo encuentro en el mundo aquellos estímulos que validan mi tesis. O sea, al revés, me parece muy difícil que realmente tenga que ser algo duro, traumante, literal, desgarrador, que llegue a decir, no, es que tu propia percepción de ti está equivocada. Me parece que lo más natural sería que tú buscaras en el mundo algo que solo confirme tu sesgo. O sea, si tú ya pensaste que eras negativo, tú sales por el mundo buscando que, ah, ves, te dije que era negativo. Sí, sí, sí. De que te dije, ¿no? Pero necesitas, o sea, lo que voy a decir es que necesitas que el mundo te confirme tu sesgo. Sí, 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 definitivamente no necesitas. Claro, a ver, hay muchísimas personas que tienen esa percepción de sí, que realmente una persona exterior dice, güey, ¿por qué piensa eso de sí? Ni al caso, güey, eres súper positivo. Exactamente. Sí, de que, ¿what? Pero es precisamente, o sea, él tiene ese sesgo, una persona puede tener ese sesgo de sí, y lo va a encontrar en el mundo. Sí, se va a encontrar esas miradas. Exactamente, o sea, es como decir el típico, la típica persona que dice, güey, es que nadie me pela, y la madre, y que encuentra el sesgo porque ha tenido tres relaciones fallidas, pero de pronto no es capaz de ver cómo hay otras 50 personas que le tiran el pedo, güey. Claro, güey, y está negado, dice, no, nadie me quiere, güey. Pero pues es que eso es, para él eso es, y eso se convierte en su percepción de sí. Una profecía autocumplida. Exactamente, entonces, yo aquí lo veo definitivamente relacionado con el amor, porque se introduce al final de esta estrofa que le hace, o tal vez me hace falta un poco de afecto. Entonces, a lo mejor esta autopercepción de sí, de esta persona, de quien se está hablando, que el mundo le entrega, valida su tesis, ese mundo lo que le ha entregado a lo mejor son fracasos amorosos que están directamente ligados con el afecto, güey. Claro, y aquí quiero mandar un saludo a Pepe por hacer referencia al Manifiesto Comunista. Gracias, Pepe, te agradezco. Creo que es una lectura que todo el mundo debería hacer antes de morir, además de las lecturas del Capital de Marx, se los agradecería. Luego, ¿qué sigue? Se repite el coro, suma todo lo que sabes sobre todo lo que soy. Tú no temas, el producto no es un error. Multiplica la constante o divide la fracción. Ese signo negativo está en lo correcto. Y lo agrega. No importa el coeficiente fuera de proporción, o sea, si hay un margen supuestamente coeficiente de error. Y fíjate que son cosas medio contradictorias, porque un coeficiente fuera de proporción, o sea, más bien el coeficiente lo que representa es la proporción. Claro. Entonces, un coeficiente fuera de proporción es un coeficiente equivocado. Y luego la siguiente que dice, ¿cuál es? No es ni que el equivalente sea superior. Por eso, un equivalente no puede ser superior. El equivalente tiene que ser equivalente. Entonces, aquí lo que habla, o sea, más bien lo que creo que está tratando de hacer es decir que es que no importa ni siquiera si tu lógica está mal aplicada. O sea, el resultado va a ser este, ¿sabes? Claro. O sea, no importa. Y de nuevo, yo creo que constantemente lo que se tiene que recordar en esta canción es que los sentimientos no son matematizables. O sea, no existe tal cosa como una equivalencia en el amor. No existe tal cosa como una fracción del bienestar. No existe tal cosa como una división de intenciones. O sea, se pueden hablar, pero son metáforas. O sea, no es algo cuantificable. Exactamente. Son cualitativas. No son cuantitativas. Sí, definitivamente. O sea, es imposible. Que era que también se liga a lo que mencionábamos, creo que en un episodio, que yo te preguntaba si cada quien experimenta de la misma forma el amor, por ejemplo. O sea, de que decir, oye, pues tú, lo que tú sientes por tu pareja y lo que te hace experimentar es lo mismo que yo me hace sentir o experimentar a mi pareja. No, es lo mismo. Precisamente por eso no es cuantificable. Es cualitativo. Es una experiencia meramente subjetiva. Y lo tenemos que atravesar por palabras. Claro. Sí, completamente inatravesable. Y luego dice, sí, bueno, ni que el equivalente sea superior. O sea, eso se me hace interesante por lo mismo que tú dices como, pues es imposible que un equivalente sea superior, pues es equivalente. No sería equivalente. Exactamente, no sería equivalente. Lo dice, se me rompe la cabeza, no encuentro solución. Quizá me hace falta un poco de afecto. Solo un poco de afecto. ¿El abismo a la mitad? El abismo a la mitad, el abismo a la mitad. Ok. Digo aquí. El abismo a la mitad. O sea, puede ser como. Estoy cayendo. Estoy cayendo. Y voy a la mitad, el abismo. Pero también, o sea, que no un abismo es un pozo sin fondo. Sí. ¿Cómo divides algo que no tiene fondo? ¿Cómo divides el infinito? ¿Cómo cuantificas algo incuantificable? Por eso, o sea, me parece una muy buena referencia, porque justo, o sea, y aquí lo raro, ¿no? O sea, es otra vez, me rompo la cabeza y no encuentro solución. ¿Será que me hace falta solo un poco de afecto? Y creo que la, o sea, para mí la conclusión de la canción es que esto es un dolor del obsesivo al tratar de matematizar las relaciones, al tratar de poner fórmulas y ecuaciones y, ¿cómo se llama? Teoremas. Teoremas, teorías, de tratar de idealizar. Acción más, güey. Y también, ahorita que lo mencionas así, si te fijas, en todas las estrofas hay como un quizás, o un tal vez. Sí, sí, sí. Tal vez, tal vez, y luego quizás. Como duda, como teoremas. O sea, como una duda, como que está tratando precisamente, literal, de resolver el problema de lo que estás sintiendo. Quizás de una baja autoestima o de una falta de afecto. El por qué está recibiendo o por qué tiene una carencia de afecto. Y precisamente, tal vez, metaforizando lo que decíamos del abismo a la mitad, junto con lo que decimos de lo que es imposible cuantificar lo incantificable. Tal vez eso es lo que está tratando de hacer. O sea, a lo mejor, implícitamente, lo que está tratando de decir es que no hay forma en la que él pueda explicar lo que él está sintiendo. Claro, que creo que es un sentimiento al cual no todo el mundo se puede relacionar. Porque ahora, agregando eso que te digo del quizás y del tal vez, pues creo que él implícitamente también está diciendo que no sabe, güey. Sí, pues yo tampoco tengo idea, güey. Y a lo mejor la fórmula matemática, precisamente, como que está diciendo algo, nomás por decirlo, que no tiene realmente una coherencia real. Sí. Como si, ok, estás tratando de, a la hora de explicar o de tratar de explicar lo que estoy sintiendo. Sí, hace estas fórmulas y dice, ya, no importa lo que salga, porque lo que salga nunca va a atravesar. Nunca va a representar. Nunca lo va a representar. Entonces, por eso le decir, está en lo correcto, porque cualquier número que salga no le va a hacer justicia. Y eso es lo que comparten todos los productos. Totalmente. Que en ese sentido, entonces, están correctos los productos. Claro. Porque si ningún producto va a cuantificar lo que siento, entonces, cualquiera que salga está en lo correcto. Cualquiera sirve para lo mismo, porque todos le van a fallar. Todos le van a fallar. Exacto. Y me parece bonito este motivo recurrente de lo que falta es afecto. O sea, porque el, como que el afecto resolvería, no porque resolvería la fórmula, sino porque la haría irrelevante. Claro. ¿Sabes? O sea, me parece que en el momento que tú metes afecto. En la fórmula. Lo que se acaba es lo que hacía que existiera la fórmula en un primer lugar. Claro. O sea, en el momento que entra el afecto, la fórmula se vuelve completamente irrelevante. Irrelevante, completamente. Exactamente. El producto, a lo mejor, ¿qué crees? Que cambiaría a un infinito positivo. Su propia postura. Es una estúpida lo que tú haces. O sea, su propia postura, su propia percepción. Y ya la fórmula se vuelve relevante. Y a ver, haciendo la misma pregunta de cierre de siempre, ¿qué pensaría alguien que le dedique en esta canción? Complicado, ¿no? Complicado. Yo creo que... Hay que hablar. Tal vez es un llamado. Tal vez es un llamado. Un llamado. Por lo menos te diría, si alguien te dedica a esta rola, levanta el teléfono y márcale, güey. Para ver cómo está. Para ver cómo está. ¿Qué va a ser el fin de semana, güey? ¿Qué pizza le gusta, güey? Le echaré una llamadita, porque sí creo que es un llamado a... Y obviamente, ¿no? O sea, porque lo que me parece como una constante dentro de la estructura de la música es esta necesidad de darle sentido a lo que se siente. O sea, eso es como que, cabrón, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? O sea, ¿cómo...? Porque lo que hacemos nosotros es prestar herramientas. Agarrar herramientas prestadas. Y qué raro que tengas fotos de martillos. Agarrar herramientas prestadas de otros mecanismos de la vida. Para darle sentido a los mecanismos de la vida que nos parecen más incógnitos, ¿no? Es como que, cabrón... La metáfora. Sí, güey. Es la función de la metáfora. Es la función de la metáfora. Entonces, haz de cuenta que yo digo que, güey, pues que si matematizara lo que siento, a lo mejor le daría más sentido. Oye, pues si lo expreso en música, a lo mejor le doy otro sentido. Si lo platico con alguien, le doy otro sentido. Y a medida que vas tratando de darle sentido a lo que sientes, pues haces mucho más interesante y más digerible todo lo que estás sintiendo. Sí, sí, sí. Entre más puedas encontrar una metáfora que le haga más justicia al sentir, más se descargase, si lo quieres dar. Pues muy bien. Pues bueno, gracias por escucharnos. Espero que haya tenido sentido. Ahí nos dicen en qué nos equivocamos, qué nos faltó, qué interpretan ustedes. Y nos vemos en la próxima. Chau.